Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te quiero hablar sobre una herramienta, bueno, mejor dicho, sobre una personalización para NeoBeam que te va a venir fantástica. Una personalización que te va a ver o te va a permitir ver todas las posibilidades que te ofrece este magnífico editor, que es NeoBeam. En concreto, yo he estado durante algún tiempo personalizando esta herramienta, pues para llevarla a la situación en la que me encuentro actualmente y con la que me encuentro, sinceramente, tan sumamente cómodo. Voy a abrir Firefox. Me lo voy a poner aquí y vamos a buscar NeoBeam y NeoTree. Como te digo, la herramienta de la que te quiero hablar se llama NeoTree, que es un sustituto del árbol, del explorador de archivos que puedes encontrar directamente en Beam y en NeoBeam. Bueno, pues NeoTree es un gestor o un navegador de archivos, pues, que te permite hacer todo lo que tú quieras. Te permite personalizarlo de una forma, sinceramente, espectacular. Te permite conseguir resultados nunca visto anteriormente. Es brutal. Bueno, aquí tienes distintas configuraciones, como puedes ver en la página web. Aquí también. Yo ahora te voy a enseñar las mías y te voy a enseñar exactamente como lo tengo. Fíjate tú, por ejemplo, esta configuración que tiene, que es sencillamente espectacular. Es que es brutal, ¿eh? Me voy a dejar esto por aquí, porque luego, posteriormente, a ver, quiero acceder, a ver si lo encuentro. No me lo quiero dejar. Bueno, vamos a, voy a abrirlo, pero para abrirlo, en lugar de abrirlo en cualquier sitio, lo voy a abrir en un proyecto de Rust, en alguno de los que tengo actualmente, que puede ser el de NoticeBug, ¿vale? Y ahora voy a abrirlo, el, voy a abrir NeoBeam, ¿vale? En el Beam. Ya lo tengo, y ahora voy a abrir con Control-N. Aquí tengo el árbol. Si le doy al Enter sobre cualquiera de las ramas del árbol, me da información de cada uno de los archivos. Y si, en Source, exactamente igual. Fíjate aquí que ya van apareciendo cosas interesantes. Por ejemplo, esto de Users, que probablemente lo que suceda es que no esté guardado en los archivos. Voy a abrir Leitchi Git. A ver, Control-G. Efectivamente, si te das cuenta, bueno, Leitchi Git es una herramienta que lo que nos permite es trabajar directamente con Git, con una pseudo-interfaz. Bueno, como ves, y no solamente esto. Por ejemplo, si yo ahora modificara cualquier archivo de este, voy a poner aquí un comentario. Ves, directamente en NeoTree ya me parece estos simbolitos que me van indicando que se han producido determinados cambios. Si yo ahora lo vuelvo a borrar, pues los hace desaparecer. Con lo cual, solamente con esto ya tienes una visión muy positiva de todas las opciones que tienes. ¿Más cosas interesantes que puedes hacer? Bueno, otra de las cosas interesantes que puedes hacer, bueno, esto es aparte. Ahora, pues, se ha puesto en marcha el compilador de Rust y ha empezado a detectar que en este proyecto en el que estoy trabajando, pues hay distintos errores, ¿no? Bueno, esto también lo podría ver si hago con, aquí, ves, por ejemplo, esto no es NeoTree, esto ya te lo contaré en un vídeo posterior. Es otra herramienta que me dice, pues, todos los errores que se encuentran en los distintos archivos que actualmente tengo en este proyecto, ¿vale? Y estos mismos errores, pues, los puedes ver básicamente aquí, en esta visión de aquí. O sea, que de un solo vistazo tienes una idea de, pues, todo lo que está sucediendo en tu equipo. Bueno. Me he pasado yo abriendo, vale. Más cosas interesantes. Mira, me voy a llevar esto a la ventana 8 para que veas. ¿Y qué otras cosas interesantes? Si, en lugar de directamente darle al Enter, aprieto la tecla S, lo que hace es abrírmelo en una ventana lateral. Me divide la ventana y me lo abre en una. Lo mismo si hiciera otra vez S más. Ahora tendría 3. Y así sucesivamente. A ver, vamos a ver más opciones interesantes que te pueda mostrar yo aquí. Bueno, estos son los distintos mapeados que puedes hacer de todas las opciones. Otra cosa interesante, por ejemplo, cuando estamos aquí, si le das a la barra, te permite meter un patrón. De búsqueda. Ojo, eh. Es que va brutal. Más cosas interesantes. A ver, que no se me despiste ninguna. Ah, por supuesto, te permite hacer todo este tipo de cosas. Te permite añadir un directorio, borrar archivos, renombrar archivos, todo esto directamente desde aquí. O sea, ahora mismo yo podría hacer con A un nuevo archivo. Por ejemplo, ejemplo. Ahí lo tengo. Con D lo que podría hacer es borrarlo directamente. Todo esto, por supuesto, es, todos estos, como te digo, todas estas mapeados son perfectamente. ¿Ves? Este es el que yo he utilizado, la S, para hacer el split, dividir la ventana actual en dos. Con el retorno de carro lo abierto directamente. Si la pongo en mayúsculas en vez de hacerlo en vertical, me lo haría en horizontal. Con T me abriría una pestaña nueva. Es decir, si ahora estamos aquí y pongo T, ¿lo ves? Me ha ido a una pestaña nueva. ¿Ves las dos pestañas, no? La pestaña 1, que es en la que me encuentro ahora, y la pestaña 2. Más cosas interesantes. Ya te digo que todos estos, ¿cómo te digo? Todos estos mapeados, todos estos atajos son perfectamente editables. Ahora entraremos en mis archivos de configuración para que lo veas. No solamente eso, también te permite definir qué cosas quieres que se vean y que no. Por ejemplo, ¿quieres que se oculten los .doc files? ¿Quieres que se oculten los gitignored? ¿Quieres que se oculten los que se ocultan? En fin, que todo esto lo tienes ahí a tu disposición. Para navegar, opciones para navegar, para mostrar y ocultar los archivos. Para mostrar el Futsi Finder, que es con la barra. Hemos dicho que con la H. Lo que pasa es que yo no sé si tengo aquí... Sí. ¿Ves? Con SIF H, con mayúsculas H, me muestra los ocultos. No, es que las posibilidades que te da esta herramienta es que son realmente espectaculares. Vamos a irnos a la configuración. Bueno, realmente, control N, dos puntos Q, dos puntos US, config, n-beam, y vamos a hacer Lua, plugins y Packer. Esta por un lado, puntos Q, y vs.config, n-beam, plugins, y ahora es Neotree. Vale. Perfecto. Vamos a ver aquí cómo lo tengo yo. Este es Packer. Sobre Packer ya te conté en un vídeo anterior. Aquí está toda la configuración de Packer, que ya te digo que siempre la puedes recuperar del mis dos files. El Packer, perdón, Packer no, Neotree. Aquí está. Y para la parte de Neotree, yo lo que tengo es definido estas tres cositas. Neotree, la rama que tiene que utilizar, y algunas de las cosas que utiliza. Aquí, básicamente, me he remitido a las opciones y configuraciones que viene por ahí por defecto. Y aquí está mi archivo de configuración, donde he definido algunas cosas interesantes, como, por ejemplo, los de los diagnósticos que hemos visto anteriormente, que lo puedes ver ahora, aquí. Los avisos, en fin, todo este tipo de cosas. Más cosas interesantes. Esto es, fíjate, es que hasta qué momento, hasta qué nivel de detalle puedes entrar. El nivel del marcador de intentado, el marcador de último intentado, cómo puedes marcar para expander y para contraer, los iconos para seleccionar que un directorio esté abierto o está cerrado. ¿Ves? Todo este tipo de cosas que parecen absolutamente espectaculares, las puedes definir tú. Y luego, por supuesto, todo lo que se refiere a los símbolos de Git. Evidentemente, yo, pues, toda esta parte, toda la parte de NeoTree, la utilizo básicamente para personalizar y para trabajar. Pero, sobre todo, para programar. Con lo cual, toda la parte de NeoTree, o sea, toda la parte de Git, pues, la utilizo muy frecuentemente. Pero esto es opcional y esta es una de las grandes ventajas que te ofrece en particular esta herramienta, que te ofrece en particular NeoBeam, que te permite personalizarlo todo y configurarlo todo exactamente a tus necesidades. Puedes seleccionar qué complementos, qué herramientas, qué detalles quieres configurar y qué no. Y en función de eso, pues, tendrás una experiencia de usuario u otra. Igual que esto, también puedes seleccionar, por ejemplo, en qué posición quieres que se abra, el tamaño y luego los mapeados. Esto es un poco los que yo tengo actualmente definidos. La parte del File System, si quieres que te oculte los .files. Y toda la parte del Git Status. Ojo, eh. Vamos a ver. Control-N. Así que ya tienes aquí una idea, eh. Es brutal. Fíjate. Esta es la que tenía antes, anteriormente, en Eventree, pero, bueno, desde que he instalado NeoTree, las cosas han cambiado considerablemente, ya has visto. Es un archivo de configuración, tampoco es tan complejo. Tiene aquí arriba algunas cositas que todavía supongo que las puedo mejorar, pero para lo que estoy utilizando actualmente, a mí me va fantásticamente. Así que nada, ya has visto otro pedazo de herramienta, otro pedazo de complemento que te va a venir fantástico para configurar y personalizar esa experiencia de usuario que te ofrece NeoBeam. Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo y que lo hayas disfrutado. Y sobre todo, que le saques partido a esta herramienta, que le saques partido a NeoTree. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!